¿Qué tal queridos catequistas, hombres y mujeres? En primer lugar, quisiera agradecerte como Vicario General de la Diócesis de Cuernavaca, Padre Tomás Toral Nájera, tu ministerio. Ya sabes que hoy el Papa Francisco ya ha permitido y ha elevado este trabajo evangelizador, servicio evangelizador a ministerio. Es decir, ser catequista no solamente será tener un gusto por dar catecismo, sino será un verdadero llamado al ministerio de catequista. Así que los felicito porque ahora ser ministro de la catequesis será muy importante. Segundo, quiero decirles que nuestra diócesis está muy alegre, muy contenta, porque por fin tenemos nuestro nuevo catecismo, libro, para formar a los pequeños, para que los catequistas como ustedes se sigan formando. Tenemos la oficina que ha trabajado durante muchísimos años sobre la catequesis, formación de catequistas, de coordinadores, de papás, de niños, de catecúmenos, de adultos, etc. A cargo de nuestro vicario de pastoral, que es el Padre David Zagal. Su equipo colaborador en todas estas áreas está dando buenos frutos para nuestra diócesis, porque hoy lo más importante es evangelizar, es decir, presentar a Jesús. Cuando decimos catequesis, no estamos hablando solamente de la catequesis de los sábados para los niños, recuerda, catequista, todos los que hacen catequesis lo realizan en distintos lugares, aspectos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, papás, matrimonios, catecúmenos, etc. Todo es catequesis. Pero estamos muy contentos, queridos hermanos y hermanas, porque este viernes, 21 de mayo, a las 12 del día, nuestro señor obispo don Ramón Castro Castro va a celebrar la Eucaristía para hacer la presentación oficial de nuestro Catecismo Diosesano, de Cuernavaca. Qué alegría, ¿no, catequistas? Pues entonces, ese día, ojalá te conectes para la misa, porque tú eres muy importante, catequista, para que la fe siga adelante en su curso y aquellos que han estado alejados, aquellos que dicen que es mucho tiempo en la catequesis, aquellos que están desenamorados, se vuelvan a enamorar de Jesús. Así que quiero felicitar a esta dimensión de la catequesis en la pastoral profética, al padre David Zagalli, a todo su equipo colaborador, al seminario, a los diáconos que estuvieron colaborando en la redacción, edición, etc. de este nuevo catecismo. Creo que todos, todos tenemos que ver. Y a los párrocos, a los catequistas, les invitamos a que ya se sumen a este proyecto de nuestra diócesis de Cuernavaca. Pues bueno, el próximo viernes, 21 de mayo, a las 12 del día, será la transmisión de la misa, donde nuestro señor obispo don Ramón Castro Castro presentará y lanzará este catecismo para bien de nuestra diócesis. Gracias al señor obispo, pues por este gran don para la diócesis de Cuernavaca.